1, 2, 3, 2, 1, tiempo Esto es verdad, es la realidad Al mío sale natural, lo tuyo es artificial Es lo radical, lo que yo te voy a enseñar Lo mío es rap, lo tuyo no es cultural No es cultural, entonces que yo le enseño Rapero es malo, ahora mismo que yo te enseño Y está bien que sale de pesa Ah, yo a un curar que te voy a sacar de naturaleza Naturaleza, es que no sabe rapear Es que ahora mismo te voy a enseñar Yo no me pongo aquí a gritar Más bien que soy la naturaleza Porque mi vida me sale fluir ya Ay, si con tu la fluiste Vea que chiste, mi chiste se reñiste Pero está bien, que le pasa y detente Naturaleza es el que rapea y lo siente De ambiente, es que no lo siente Naturaleza es el que rapea y lo siente No lo que dice lo de la gente No es que piensa, es que la gente lo piense Que la gente lo piense y eso no rima Pensá que me gana y yo me posee a tu vecina Y está bien, que le pasen a mi el pan Hoy no es que te saco de animal De animal, de animal Pero lo tuyo no fue un aborto Fue un parto natural Por eso te vas a ir mal Porque rapeas mal Pero igual el discusión avanza es genial Entonces que tú me lo mamas Viste como el que te trato como una dama Pero que te excluyo La perdiste, hermano Lo siento, no tienes orgullo No tienes orgullo, esto no lo siente Raperos, yo te gano Lo hago con la mente Voy a ganar cocina, lo siente Porque me estoy trabando Y gano como siempre Y el dolor Que el psico, cual el dolor Que tú no te la pate como yo le hice el menor Pero que está bien Como quiera yo te mato Ya, termine yo, no mato Así yo, es sincero Póllate a mi vecina Que yo ya le di primero Sabes que yo sé que soy bueno Lo tuyo no es talento Lo mío es cien por cien Y tú me calmas Que yo te voy a partir Dice como el otro va a tener Pero que está bien Te explico que este es el tema Tu vecina Tu vecina se llama Manuela Yo te explico Mira como yo te explico Entonces que escucha maldito Pensé que me ganas Pero del rap Aquí yo soy adicto Pero está bien Tampoco te emociones mal Eres tan malo Que Manuela te suele traicionar Pero pone la presa Este rapero es muy mal Emocional que no lo sienta Es que yo soy la droga Que soy lo que a mí me pesa Y soy dopamina Pero la de la mente La tuya es la de la hamburguesa No llega a nadie que le pesa Pero ahora mismo lo pongo en el car Y te quedes una tibesa Pero ahora mismo te voy a enseñar Yo me pongo una hamburguesa Te lo puedo ver Me la comí Y empeñé hasta tu mamá Y otra vez la personal Otra vez la personal Porque cada uno no sabe enrafear Comeré la hamburguesa Y las bombitas Porque yo me comí la soda Y también las papitas Las papitas Que se papote Ahora mismo yo te voy a empezar con mi jote Son bajistas que lo anote Yo estoy hasta el milote Pero tranquilo Que el otro día se acabó Pero me va a leer Y mi jote puta se volvió Te olvidó Te olvidó Es que no es muy bueno Te olvidó Te olvidó Ya tengo hasta el fútbol negro Te lo enseño bien Porque yo rapeo Bueno, lo tuyo es cuadrado Lo tuyo es un fake Va a enterar Va a enterar Va a enterar Ahora mismo yo te saco De los tabuceros Tú eres rapero Tú eres rapero Y lo tuyo no serán chiquero Mi rata aquí Se llama Que es muy salvaje Claro que te saco De persona a persona De persona a persona Me lo tiene ni bien Es que yo soy el que rapea Y lo hace bien Es que solo que se siente Me siento yo como un gay Porque tú la manía No lo sabes a quién No la tengo A la puerta de 3, 2, 1